¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenido! ¡Hala! ¡Dios, Dios, lo ha roto! ¿Lo ha roto? ¿Lo ha destruido? ¡Hala y hala! ¡Otro bienvenidos! ¡A un nuevo episodio de Feed and Grow Fish, gente! ¡Estamos aquí de nuevo en una nueva actualización gigante! ¡Han añadido un nuevo pescado! ¡Un nuevo pescado dinosaurio que debe estar por aquí! ¿Dónde estás, bichito? ¿Dónde estás? ¡A ver, a ver! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Oye, más rápido, más rápido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que se come a ese! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién puede más? ¿Quién puede más? El otro está comiendo cangrejos. Pues cuidado, mira el cuello largo que tiene. Es como... Es como un plesiosaurio, una cosa así, ¿no? Pero se llama de otra forma. ¡Se llama de otra forma! ¡Ya se lo cargó! ¡Ya se lo cargó! ¡Míralo! ¡Clava la cabeza ahí! ¡Empieza a comérselo! ¡Pero mirad qué bonito es! ¡Hala! ¡Se lo merendó! ¡Se lo merendó, gente! Y hay un montón de bichitos por aquí. ¡Nuevo dinosaurio! ¡Nueva criatura, gente! Vamos a intentar jugar con ella. Pero, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver primero cómo se llama, gente. Tenemos una dificultad. Es que han añadido... Han quitado... ¡Mira! ¡Se llama Stixosaurus! ¡Madre! El objetivo de hoy va a ser jugar con él e intentar cargarnos al Megalodon. Y han remodelado también al Ichigosaurio este. ¡Mirad qué bonito! Le han puesto una nueva skin. ¡Qué chulo! Este no tiene skins, ¿no? No. Vale, perfecto, gente. Pues, ¿sabéis qué? Tenemos un pequeño problema, gente. Han quitado la técnica UL. ¡No puedo crecer! ¡No puedo crecer! Han quitado la técnica UL y hay que hacer algo raro con los mods, con los programas. Que no me he enterado de absolutamente nada para activarlo. A ver si alguien me lo puede decir en los comentarios cómo se activa eso. Pero... ¡Vamos a tener que luchar muy fuerte! ¡Vamos a tener que pelear! Y vamos a tener que crecer y conseguir... ¿Cuántos puntos serán? ¿80 puntitos? ¡80 puntitos aproximadamente para conseguir a ese bicharraco! Bueno, os va a costar la vida. Va a costar sangre, sudor y lágrimas. Pero lo conseguiremos, lo conseguiremos. ¡Venga, vamos! Oye, pero si me dejáis comer... Bueno, pues a lo mejor lo consigo antes, ¿sabes? ¡Vamos, lo he enganchado! ¡Vamos, familia! ¡Venga! Espérate un momento, vamos a comprar un pescado más grande porque aquí no nos va a salir nada. ¡Vamos, familia! ¡No os perdáis! ¡No os perdáis! Hay que encontrar un pescado más gordo e intentar comernos. ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Ese si nos engancha nos mata! Pero... ¡Vamos, mordadle! ¡Mordadle! ¡No! ¡Me he enganchado! ¡Familia! ¡Oye, que mi familia me ha dejado solo! ¡No, no, no, no! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Mordemos! ¡Mordemos! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Seguimos mordiendo! ¡Familia! ¡No! ¡Se los está comiendo todos! ¡Vamos! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Vamos! ¡Familia! ¡Mordel! ¡Mordel! ¡Hasta la muerte! ¡Esto va a ser muy difícil para grabar! ¡Me lo he cargado! ¡Creo que nos lo hemos cargado! ¡Gente! ¡Madre mía! ¡Mi familia es espectacular! ¡Hola! ¡Vaya cacho! ¡Vaya cacho gordo! ¡Vaya cacho gordo! ¡Oye, tío! ¡Pero no te comas todo! ¡Oye, tío! ¡Compañero! ¡Primo! ¡Que esto es mío! ¡Que esto es mío! ¡Y solo mío! ¡Venga! ¡Hay otro! ¡Este cachito para mí! ¡Este cachito para mí! ¡Este cachito! ¡He dicho que es mío! ¡He dicho que... ¡Oye, familia! ¡Dejan de comer! ¡No sé, glotones! ¡Que la comida debe ser toda para mí! ¡Ay, perfecto! ¡Ya tenemos 15, gente! ¡Ya tenemos 15! ¡Vamos a por nuestra siguiente víctima! ¡Mira, ya hay otro pecado! ¡Madre mía! ¡Recuerdo los viejos tiempos! ¡Ay, que me come! ¡Recuerdo los viejos tiempos! ¡Es que entiendo! ¡En los que no sabíamos la técnica UL! ¡Madre! ¡Ha parecido un tiburonaco por ahí! ¡Los viejos tiempos en los que no sabíamos la técnica UL! ¡Y teníamos que ir detrás! ¡De absolutamente todos los grandes! ¡Esperando! ¡Esperando a... ¡A que dejaran un cacho de algo! ¡Pues ahora recordamos los viejos tiempos y tenemos que hacer más o menos lo mismo! ¡Hasta llegar a 80 puntos para probar al nuevo Plesiosaurio ese que no se llama Plesiosaurio, se llama Estixosaurio! ¡Es Tixosaurus! ¡Es Tixosaurus! Un nombre un poco raro, Estixosaurus. Era una variante de los... de los Plesiosaurios y esas cosas, ¿no? Porque es muy parecido, pero bueno, Estixosaurus, gente. Ya tenemos 20 puntitos. Ya tenemos casi todo el trabajo hecho. Vamos a comernos un cacho de esto. Nos da otro puntito más. ¡Ahí, perfecto! ¡Ay, Dios mío! ¡Mirad! 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 ¡Un megalodón comiéndose! ¡Un nuevo dinosaurio de eso se lo ha merendado! ¡Se lo ha merendado! ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene por mí! ¡Mirad! 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 ¡Mirad los pescaditos estos! ¡Madre, cómo! ¡Les gustan mucho los peces esos! ¡Los peces esos que tienen dientes gigantes! ¡Se los están merendando a todos! ¡Y a las gambas también le gustan! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado con el megalodón! ¡Cuidado, plesiosaurio! ¡Madre mía! ¡Se los ha merendado! ¡Se los ha merendado! ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡No lo sé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Me ha dejado un cacho de carne! ¡Qué rico! ¡Mirad! ¡Para mí! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Madre! ¡Este pescaba rapidísimo, tío! ¡Esto va a la velocidad de la luz! ¡A ver! ¡No, hombre! ¡Pero déjate un cachito de carne, megalodón! ¡No seas tan ansia, tío! ¡No seas tan ansia! ¡Viva! ¡Ah! ¡Que se lo lleva! Bueno, da igual. ¡Cuidado con este bicho! ¡Que se ha comido! ¡Que se ha comido ahí! ¡Se ha comido el megalodón! ¡Pero! ¡Pero que han salido aquí un montón de cachos! ¡Este cacho para mí! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo a mi casa! ¡No, no! ¡Ay! ¡Pues me ha comido uno aunque sea! ¡Cuidado que viene! ¡Corre! ¡Corre como una loca pescadito! ¡Ah! ¡Me ha absorbido, tío! ¡Me ha absorbido! ¡Pero qué narices! ¡Esto es imposible, eh! ¡Esto es imposible, gente! ¡Cuidado! ¡No quiero tiburones! ¡No quiero megalodones! ¡No quiero nada, tío! ¡Vale, gente! ¡Tengo 86 puntos! ¡Creo que ya puedo invocar a uno! ¡Creo que eran 85! ¡Si no me equivoco! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevo aquí un buen rato! ¡Cazando pececitos chiquititos! ¡Para poder conseguirlo! ¡Pero por fin voy a conseguir a mi plesiosaurio! ¡Lo que pasa es que si nos matan! ¡Si nos matan! Bueno, pues hay que volver a empezar Yo espero que no me maten, ¿eh? Espero que no me maten Ahora me voy a arriesgar Y me voy a poner aquí a comerme a un bicho de estos ¡Venga, me voy a cargar a un plesiosaurio! ¡Muerdeándole en el culete! ¡Toma! ¡Madre mía, vaya daño que le he hecho! ¡Que me lo cargo! ¡Que me lo cargo, gente! ¡Venga, 8! ¡Y 24! ¡Y 19! ¡Y 11! ¡Y 8! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Este pescado en serio se puede cargar a un plesiosaurio? ¡Toma! 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 ¡Venga, más tamaño! ¡Ahí! ¡Destruñelo! ¡Vamos! ¡Madre! Pero, ¿y el cacho carne ese tan gordo que hay ahí? ¡Que venga! ¡Seguimos mordiándole! ¡No pueden girarse! Eso es lo que pasa por tener un cuello tan recto y tan largo Que no... ¡No! Si te pongo a morderte en el culete no puedes hacer nada, pringado ¡Vamos! ¡Que me lo cargo! ¡Que me lo cargo! ¡Que me lo cargo! El bicho está comiendo, se está recurrando ¡Maldita sea! ¡Estoy en su interior devorándole la barriguita! ¡Devorándole la barriguita! ¡Plexiosaurio te destruiré! Bueno, Plexiosaurio... ¡Estixosaurio! Perdón, gente, perdón ¡Estixosaurio te destruiré! ¡Vamos! 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 Oye, ¿cuánta vida tiene este bicho? Que llevo aquí media hora pegándole ¡Vamos! ¡Venga! No puedo soltarlo si lo suelto ¡Lo he matado! ¡Creo que lo he matado! ¡Está tieso! ¡Está más tieso que un ajo! ¡Vale! ¡Me he cargado un Stixosaurio, tío! ¡Buah! ¡Vaya bicho más débil! ¡Por favor! ¡Me lo voy a comer con patatitas! ¡Vamos, pengeño! ¡Vamos! Espero que no venga ningún bicho gordo y me lo robe ¡Vamos! ¡Explotó! ¡Explotó! ¡Buenísimo! ¡Cuidado que ahí hay un bicharraco de esos! ¡Vamos! ¡Hala! Y explotó aquí otro cachito ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Vamos! Y nos hemos merendado a un nuevo bicharraco de esos, tío ¡Oh! ¡No! ¡Prohibido robar! ¡Prohibido robar! ¡Maldito nuevo delfín! ¡Te destruyo! ¡Te destruyo! ¡Te también, eh! ¡Como me vengas a robar! ¡Pero qué manía! Si es que la gente huele la sangre por aquí ¡Me lo he cargado también! Bueno, bueno, bueno Oye, este pescado buenísimo Se acabó el gameplay del Estisosaurio Gente, este pescado va a ser el nuevo protagonista ¡Madre, que tengo 126 puntos! ¡Ya 135! ¡Y me he cargado también a un bicho de estos! ¡Vamos! 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 Oye, pero ¿por qué no explota ahora? ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Seguimos comiendo! ¡Qué rico! ¡Uy! Lo destrozo todo Lo destruyo ¡Qué rico! ¡Vaya daño! ¡Eh, eh, eh! Cuidado que me sorbe Cuidado que me sorbe ¡Wow! ¡Que me lo he merendado, tío! ¡Que me lo he merendado también! Pero, oye Este pescado, gente ¿Por qué nunca hemos jugado con él? ¿Pero qué es esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Ladrón! ¡Maldito ladronzuelo! ¡Me lo ha robado todo! Mira, ahí hay uno Pero ahora soy más grande ¡Uno contra uno! ¡Toma! ¡Le he mordido la cabeza! ¡Le he mordido la cabeza! ¡Venga! ¡Madre! Pero si es que está como Tiene el cuello como tieso No lo gira No lo gira el pobre Y me pongo aquí a morderle Ahora soy más grande Mira, 70 ¡70! ¡70! Este bicho si da golpes Yendo a toda velocidad Hace muchísimo más daño Y el pobre Pensa tener un cuello gigante Que bueno, le da cierta movilidad ¡No me hace daño! ¡Toma! ¡70! ¡70! ¡49! ¡Toma! ¡Toma! Y miro cargo sin ganas Este pescado es dios ¡Toma! Y otro ¡200 puntos! ¡200 puntos! Perfectísimo Madre ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vale! Vale, gente Pues vamos a dejar No encuentro al megalodón No encuentro a nadie No encuentro a nadie por aquí Vamos a dejar a este Para que nos lo comamos luego Y vamos a pillar Al nuevo dinosaurio gigante ¡Styxosaurus! A ver La he palmado aquí ¡Perfecto! ¡Y mirad! ¡Qué chulo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hay allí detrás? ¿Qué hay allí detrás? ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Mira cómo gira el cuello! ¡Mira cómo mueve las aletitas! ¡Qué chulo! ¡Cómo mal! ¡Ay! Hay tres Vale ¿Pero por qué esos se pelean entre sí? ¿Están mal de la cabeza? ¿O qué, gente? No tengo ni idea Aquí tengo un hermano con la cabeza clavada en el suelo, hermano? ¡Hijo, qué estás haciendo! ¡Saca la cabeza de ahí! ¡Ahí! Lo he ayudado Lo he ayudado Es que es lo que pasa por tener el cuello tan largo, gente A veces pillas un poco más de velocidad de la cuenta Y clavas la cabeza ahí contra algo A ver cómo me carga el bicho este con el nuevo dinosaurín ¡A ver! ¡Toma! 25 Pero se quitaba más el otro Si solo quita 25, gente Si no hace daño ¡Ay! Vale A mí me ha hecho 11 Vale Me lo cargo, ¿eh? Me lo cargo Me tiro aquí media hora Dando clics Pero me lo cargo ¡Ay, Dios mío! Encima necesito respirar Encima necesito respirar Es un tiquismiquis Es un tiquismiquis ¡Ay! Vámonos para arriba Vale Pero lo bueno es que me puedo llevar A mis víctimas enganchadas, ¿no? Mira, mira, mira Puedo morderle El mordisco se queda pegado ¡Ay, Dios mío! Cuidado a mis pulvanes ¡Ay! Necesitaba respirar un poquitín Venga, que explote Que explote y nos lo comamos ¡Ay! Buenísima, compañero Buenísima Venga Ahora Lo que te has ganado ¡Mmm! Comidita Comidita Vale, vale, vale Vale Lo hemos hecho crecer Lo hemos subido 5 nivelitos Ya se comen los cachos gordos Vale, vale Perfecto Es que como no tenemos técnica urgente No podemos ver uno Hiper mega gigantesco Por desgracia, ¿no? Pero bueno Da igual Lo importante era probarlo Un poquitín, gente ¡Wow! Mirad el nuevo dinosaurio Madre mía Os imagináis que estáis tan tranquilos Nadando en la playa Y os aparece un bicho de estos Y se hace ¡Aaah! Y encima es que te pude pillar Desde 7 kilómetros Con ese cuello gigantesco ¡Ja, ja! Vale Perfecto Vamos a movernos un poco más A la zona de los tiburones No estará por aquí el megalodón ¿No? No estará por aquí Lo que pasa es que Ya he visto unos pocos Así bugueados Que no son capaces De pillar la carne, compañero No pillan la carne Pues para mí, ¿eh? Ah, me la comio toda Compañero Si de verdad Si te cuesta tanto girar el cuello No, mire yo como lo giro Mira, a 90 grados ¡Ja, ja! Pero ¿por qué les gusta Tanto clavar la cabeza en la tierra? Es que son nuevos Y están un poco bugueados Se le queda un cacho de carne Ahí en el suelo Y clavan la cabeza en la tierra Y no son capaces de comérselo De verdad ¡Olo! ¿Y yo qué tengo encima, tío? El mordisco Que me ha dado antes El bicho este ¡Ay, pobrecito mío! Pobrecito del plesiosaurio No, es zixosaurio ¡Ja, ja, ja! A ver, tú Toma No, toma Mordiscozo Parece que no tiene mucho daño tampoco, ¿eh? Parece que es No sé No lo veo No lo veo ultrapoderoso, gente No es muy rápido Tiene así como un pequeño acelerón Tiene así como un pequeño acelerón Así ¡Bing, bing! Empieza a mover las aletas Pero cuando se acaba Va más lento que una tortuga De hecho parece una tortuga Le falta solo el caparazón Y bueno Tampoco es que haga tanto, 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 tanto daño, ¿eh? Yo lo veo normalito Que el otro pescado Metía 70 de daño Nada más Con la habilidad esa Que cuanto más rápido vaya Más daño haces ¡Venga, tiburoncito! ¡Ven aquí! Vamos a ver si es capaz de cazar tiburones Estos bichos comerían tiburones ¿No? Con esos dientes Comerían ahí tiburones O comerían lo que se le pareje Yo que sé ¡Toma! ¡Venga! Otro tiburoncito para mí ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay! Necesito respirar ¡Ay, Dios mío! Encima necesitaba respirar ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Subir para arriba Pero bueno Llegamos pronto con el cuello ese tan grande ¡Uh! Gente, estamos en zona de tiburones Estamos en zona de tib... Ese bichos está vivo Muerto ¡Ay, cuidado! Este es uno de los tiburones blancos Vale, pelead vosotros Y luego entro yo Luego entro yo al trapo ¡Ay, Dios! Vale, el tiburón blanco Este es peligrosísimo Vale, venga Le he hecho 60 daño Cuidado que me cargo Oye, vale, vale, vale Si esto a nivel 9 Ya se empieza a cargar tiburones blancos gigantes Esto es otra cosa Esto es otra cosa Me lo he cargado Vale, vale ¿Está muerto? ¿Está muerto? Vale, creo que sí Creo que sí ¡Perfecto! Oye, cuidadito, eh Cuidadito con el plesiosaurio, gente Cuidadito con el... Es tixosaurio Joder, he dicho 70 veces plesiosaurio Mírala que hay ahí montada Mírala que hay ahí montada Me voy a comer absolutamente a todos Absolutísimamente a todos Madre mía Este es duro, eh Este es duro Solo le quito 20 de vida 20 de vida 30 quizá Pero es igual Mi bicho sigue mordiendo ahí Clavando el cuello Y se lo come Y se lo carga Vamos, mi estixosaurus Eres el mejor hombre Venga, para adentro Ya tengo casi mil puntos Y vosotros ¿Qué pasa con vosotros? Yo he quitado 50 daño por los discos 50 Oye, que le meto a los dos Que le meto a los dos Que esto mete en área Hace daño en área Oye, pues como sea así Como sea así este bicho Vale Pues está un poco rotillo, eh Pues está un poco rotillo ¿Qué hace daño en área, gente? ¿Qué narices? Que le estaban mordiendo a los dos a la vez O eso es una mecánica ya puesta en el juego No lo sé Creo que siempre hemos hecho daño de uno De uno en uno, ¿no? Que he metido un mordisco Y le he quitado 50 de vida a dos tíos A la vez Bueno, a dos tíos A dos pescados Hemos llegado al máximo Hemos llegado a las mil monedas Y sin usar la técnica Aún, gente Hacía un montón que no hacíamos esto, eh Esto es un lograzo, por favor Con lo que me ha costado al principio Con los peces pequeños Pero por fin Podemos disfrutar de nuestro pequeño Stixosaurio Aunque no vamos a poder verlo Gigantesco Y nivel Uh, uh Empiezan a sonar por aquí las orcas ¡Oh, cachalote! ¡Orca! ¡Oh, ven aquí! ¡Ven aquí, bicha! ¡Toma! 74 que quita ya, eh 74 que quita ya Mira el ruido que hacen las pobrecitas Lo siento Verla vais a palmar ¡Toma! ¡Vamos! Ahí, venga Y me cargo al cachalote también Este me da un poco más de respeto, eh Este me da un poco más de respeto Voy a morderle aquí por el culete Vale, 100 daño 100 de daño por cada mordisco No puedo dejar que se dé la vuelta Y que me muerda Vamos a ver si nos cargamos al cachalote Que ya somos casi Casi, casi, casi De su tamaño Ahí hay una foca también ¡Ay, cuidado! Venga con el cuello Podemos aprovechar la distancia de seguridad Para ir mordiéndole poquito a poco ¡Ay, ay, ay! Mucho cuidado Mucho cuidado Oye, como nos cargamos al cachalote ¡Cuidado! ¡Que se está dando la vuelta! ¡No, no, 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 no! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Cachalote! No quiero comerte No quiero comerte Bueno, sí, sí quiero Sí quiero ¡Ay, no se ve nada! Pero le tengo la cabeza clavada en el ojo ¡Mirad, gente! La cabeza clavada en el ojo Y... ¿Me lo he cargado? ¡Me lo he cargado! ¡Sigo dando mordiscos! ¡Mirad! ¡Levanto al cachalote hasta arriba! Esta es una de sus habilidades también Dejar el mordisco enganchado ahí ¡Mover al animal! ¡Mover al animal! ¡Mirad! Le tengo la cabeza clavada ¡Lo mueve para arriba! ¡Y explota! ¡Oh, vamos ahí! Este es el poder De mi nuevo estixosaurio Foquita Foquita, ven aquí ¡Muah! ¡Mos descarto! ¡Uy, Dios! ¡Que me ha quitado 800! Vale, yo le quito el solo 100, tío ¡Dios! ¡Vaya daño que hace! ¡Vaya daño que hace! Voy a curarme un poquitín ¡Venga, cachalotín! ¡No toman! Ciento, casi Ciento treinta De daño Cuidado que me muerde Cuidado que me muerde Cachalote Madre, ya no puedo superar Los mil puntos Es el máximo Vale, toma 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 Otro mordisco Y me cargo Me cargo Al cachalote otra vez Madre Si es que el nuevo dinosaurio Sí, sí, parece que no ¡Uy! Me han pinchado Maldito narval ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Que me está mordiendo! ¡Que me está mordiendo el bicho! ¡Eh! ¡No vale para mirar por detrás! ¡No, no, 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 no! ¡Deja de morderme! ¡Maldito vengativo! ¡No! ¡Tío! Mi dinosaurio De los mares Maldito cachalote Es que me ha aparecido por detrás Y no lo he visto ¡Rata! Ratilla asquerosa Pero bueno, gente Hasta aquí Hasta aquí Aquí vamos a dejar El nuevo vídeo De Feed and Crowfish Espero que os haya gustado La nueva actualización Con el nuevo dinosaurio Estos no han parado de morderse En todo el rato ¿Queréis estaros quietos? Que sois unos pesaos ¿Por qué os mordéis entre vosotros? Toma Y oye ¿Pero por qué me quitan 214? Bueno Por lo menos hemos acabado la pelea O bueno Van a pegarse otra vez No lo sé Sí, sí Van a pegarse otra vez Pero bueno, gente Lo dicho Espero que os haya gustado La nueva actualización El nuevo bichito El nuevo dinosaurio Ha estado muy divertido Ya sabéis Como siempre Si queréis nuevos episodios Cada vez que actualicen Cada vez que traigan algo gordo Solo tenéis que dejar Un montonazo de likes Y lo traeremos ¿Vale? Nada más, gente Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Que ya sabéis Que ayuda un montonazo Y nada más Gracias también A los miembros del canal Que se me olvidaba Por apoyar el contenido Y nos vemos Me has olvidado Y me he matado En el siguiente vídeo, gente Adiós ¡Gracias!